Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la función de tipografía o de letra en Fotopea para crear composiciones tipográficas. Entonces, pues paso uno. Vamos a poner aquí en New Project. Y bueno, dentro de New Project ya puedes tener muchas opciones. Entonces puede ser como para redes sociales, para imprimir, para fotografía, para la pantalla, computadoras, celulares, etc. Entonces yo lo voy a dejar aquí en Social y lo voy a poner en Instagram. Así como ves y recordamos, tenemos una barra de herramientas del lado izquierdo de la pantalla. Hay una que dice T. De hecho, con tu teclado le puedes dar clic con T y ya te va a aparecer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy clic y si te das cuenta, aquí del lado derecho aparece algo que dice Text Layer 1. Entonces yo voy a escribir un texto así. Hola. ¿No? Entonces, bueno, le voy a subir el tamaño. Bueno, para hacer eso tenemos que seleccionar algo muy similar a lo que pasa cuando ocupas Word, por ejemplo, ¿no? Que selecciona el texto. Y aquí en la parte de arriba donde dice Size, le voy a cambiar hasta arriba. Eso va a ser, depende del tamaño que tú quieras. Yo en este caso lo estoy haciendo para que se vea mejor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí esta opción. Entonces, si te das cuenta, aquí arriba aparece Destroy, que es lo que se llama Destroy el tipo de letra. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a crear es cambiar la letra. Selecciono. Acuérdate cómo selecciono un texto en Word, por ejemplo. Y aquí me aparece en Preview cómo se ven todas las letras. Como te darás cuenta, Fotopea tiene un catálogo bastante amplio, o sea, de fuentes tipográficas. Entonces, pues bueno, tú vas a elegir la que quieras poner, ¿no? Y pues te lo puedes estar viendo si te gusta, si no, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí está mi gusto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, le quiero cambiar el color. Entonces, la selecciono. Y como ves aquí arriba, hay un cuadrito de color. Entonces, si le das clic, se despliega esta barra. Ahora, ¿cómo le hago para cambiar? O sea, aquí le puedes ir moviendo, ¿ya viste? Ahí te aparecen y con este le puedes ir cambiando. Y aquí arriba, en este rectangulito, es donde aparece el color. O sea, el de abajo es el anterior y el de arriba es el nuevo. Para ver cómo me quedó, le pongo aquí, en esta opción aquí hasta arriba, que es una flechita, que es el selector. Ahí le pongo y ya puedo ver cómo está. Si quiero agrandarlo, ya viste que aparece en estos cuadritos. Aquí aparece una flechita, entonces la jalo y mira, se agranda. Y está súper padre porque, bueno, se agranda. Y aquí ya viste que aparece la flechita, se hace como curvas. Entonces, literal, lo puedo jalar, girar. Quiero que las letras sean diferentes. Entonces, mira, ¿qué es lo que podemos hacer? Regreso a la T y selecciono. Bueno, yo quiero seleccionar mi H porque la quiero cambiar. Entonces, digamos que yo quiero en esa H, uy, quiero poner esta letra que está bien cool. Entonces, bueno, decidí cambiarle esta, ¿no? Y tal vez la L la voy a cambiar por otra. O sea, el punto es que crear una composición es Jewish, ¿no? Y la A la voy a hacer minúscula. Ay, pero en esta tipo... Bueno, hay varias fuentes que no te lo permiten, entonces nada, que no te preocupes. Y ya que cambie, se va a ver ahí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya se ve. Entonces, bueno, digo, ah, sí, está padre, pero ahora, si quiero cambiar de color a cada una, pues se puede. Entonces, ya le pongo OK. Y tal vez acá le quiero poner de otro color. Si quiero crear otro o hacer otras cosas, bueno, ¿qué sigue? Quiero hacer otro nombre. Entonces, otra vez, con la letra T en mi teclado, o selecciono aquí la T y le doy click. Y, por ejemplo, voy a poner aquí mi nombre. Bueno, puedes cambiar, hacer las cosas como tú quieras. Y ahora, como puedes ver de este lado, donde están los layers o las capas, aquí yo lo que voy a hacer es que le puedo agregar más cosas. Entonces, aquí abajo, aquí en la pantalla no se alcanza a ver por cómo lo tengo, pero más abajo, en esta parte, aparece un iconito que es como un post-it. Entonces, ahí le das click y te va a aparecer otro layer. Estos layers son capas. Cada capa puedes ponerle cosas diferentes. Entonces, yo le quiero cambiar el color. Entonces, voy a ponerle, si quiero, por ejemplo, aquí, quiero, hay una cubetita, ya viste. Entonces, si le doy click en la cubetita, significa que puedo hacer que cambie de color. Pero, chin, ya me tapó todo. No te preocupes. Lo que pasa es que es el orden de las capas. Entonces, lo que hago, acá donde está Layer 1, ya viste que tiene una manita. Entonces, esa manita la arrastro así. Por ejemplo, aquí, buik. Y luego más abajo, buik. Y ya quedó. Nada más que, ¿qué crees? Que mi H es del mismo color. Puedes ir editando. Para seleccionar cada uno de editarlo, bueno, editarlo le pico a cada, al que necesite. Y cada que quiera editar, por ejemplo, un texto, tengo que activar la TT. Si no activo la T o la, esta herramienta de text, pues no se va a cambiar. No, no se va a editar. Entonces, para que lo sepas. Y bueno, ¿no? Ahí ya más o menos se va hirviendo. Ahora, ¿qué más se pueden hacer? Se pueden hacer otras cosas para que le puedas editar lo que quieras. Por ejemplo, aquí está Custom Shape. Le puedo agregar, si quiero, figuras, ¿no? Digamos, le quiero agregar aquí un rectangle. Pero tengo que agregar otro layer, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí le hago un cuadradito. ¿Y qué pasa? Bueno, está negro. Porque ya veo que aquí aparecen unos colores. Pero esos colores no están indicando lo que hago acá. Es arriba. ¿Ya viste? En esta barra aquí arriba dice Fill. En Fill es donde yo le puedo cambiar. De hecho, aquí hay opciones. Mira, le puedes poner ahí unos patterns. O aquí tienes, bueno, puedes seleccionar otras cosas, ¿no? Y le puedes poner lo que tú quieras. De hecho, ese me gusta. Y yo lo voy a cambiar. Bueno, lo voy a dejar aquí porque me gustó. Pero, como me gustó mucho, lo voy a poner aquí abajo. Porque quiero que sea mi color de fondo. Entonces, como está aquí, lo moví del orden y lo voy a agrandar. Porque a mí me gustó. Se ve bien cool. Entonces, bueno, vaya a lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, que está tan grande, pues ya no lo voy a ocupar. O tal vez lo quiero ocupar y pueda hacerlo chiquito. Y ya tengo aquí un cuadradito que le puedo agregar cosas si quiero. O va a dar, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Brush Tool o Pincel. Depende del idioma en el que tengas configurada tu compu. Pero aquí abajo hay como una pestañita. Entonces, si yo le doy click aquí, me van a dar. Me va a dar diferentes opciones. Y click derecho. O con la Mac, control click. Entonces, aquí le puedo cambiar el tamaño del pincel. Aquí, así, incluso ya ven cómo se agranda el circulito que es la pincelada. ¿No? Y aquí abajo, por ejemplo, el tipo de pincel que quiero. Y cómo quiero que se vea. Y el tipo de trazo. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, quiero esos. Y, pues, puedo probar. Y ahí estoy dibujando y haciendo. ¿No? Aquí sí le puedes cambiar el color. Que es con comando Z con los que tienen Mac. O control Z con los que tienen PC. Y eso con eso se deshace. Ahora, si quiero cambiar color. Ahí sí es aquí en estos de aquí de la esquina inferior izquierda. Aquí le pico. Ya me voy aquí a hacer algo así. O lo que tú quieras ir agregando. ¿No? Te puedes bajar también la opacidad a lo que estás haciendo. Con opacidad me refiero a esa qué tan intenso se ve. Entonces, si te vas de este lado donde están aquí los layers. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el que dice ZAR. ¿No? Y aquí arriba ya viste que tiene unas opciones. Hay una que dice Opacity. En esa, si le das clic, te aparece esta barrita. Y mira. Mira lo que pasa. Se ve bien padre, ¿no? Porque al final la transparencia permite que se vea el fondo. Y la verdad es que se me olvide. Aquí arriba te aparece una parte que es History o Historia. ¿No? Esta, pues es como tu máquina del tiempo. ¿Para qué? ¿En qué pasa? En caso de que te equivoques o que digas. Sí, no quiero regresar a algo que hice antes. Por ejemplo, digo. Ah, es que quiero regresar a cuando ocupé el Paint Pocket Tool. Entonces, regreso acá. Y ya está. ¿No? O, ah, ¿qué crees que me equivoqué y no era ahí? Entonces, me regreso acá cuando cambié el Layer Order. O cambié acá. O hice. O sea, te permite hacer esas cosas. ¿No va? Y bueno, para guardar tu archivo, acuerda que le damos en File. Y le damos, bueno, lo puedes guardar a PSD o PSD. Es archivo como Photoshop porque es compatible con Photoshop. Pero, si no, le puedes poner Export As. Y ya, aquí literal lo puedes grabar como PNG. Puedes poner el nombre. Yo le voy a poner Prueba porque estamos probando y experimentando. Y, pues, ya le pongo Save. ¿No? Y ya se vuelve. Espero que te sirva y que crees cosas muy, muy padres. Hasta pronto. Bye.